¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¡Ahí pasó Flash! Hay que ponerle, cada vez que arrancamos, te pido, de pronto, Flash y aparece. Vamos con Nadia Charamon y la ciencia. Ciencia con Nadia. Bueno, hoy venimos con una historia que de casualidad me crucé en un podcast. Hay un podcast que se llama Radio Ambulante. Que es de Estados Unidos, es de la radio pública de Estados Unidos. Es un podcast en español que cuenta historias de Latinoamérica. Y me crucé de Latinoamérica y un montón de historias de Argentina, que están muy buenas. Ahí en ese podcast se cuenta, por ejemplo, hay una... ¿Vieron la peli que salió hace poco que se llama Yo Nena, Yo Princesa? Que es la historia de una nena trans. Sí, sí, leí el libro. Bueno, yo al libro llegué por ese podcast también. Primero escuché la historia de Gaby Mancilla, que lo contaba bien en ese podcast. Vean la película porque es como... La película es hermosa. Es hermosa. Es hermosa. Bueno, y me encontré con una historia que se llama Un punto en el cielo. Que es la historia de un astrónomo amateur, que se llama Víctor y es cerrajero, vive en Rosario. Y que un día, o sea, es amateur, pero se formó toda la vida. Simplemente no tiene un título que diga soy astrónomo. Pero leyó mucho, miró mucho. Leyó mucho, miró mucho. Se hizo un observatorio en su propia casa. Mirá. Se hizo un telescopio cuando él tenía 8 o 9 años, una cosa así. Después, o sea, toda la vida estuvo observando el cielo. Pero se hizo un observatorio en su propia casa y un día tenía el telescopio apuntado a una determinada galaxia. Y dijo, bueno, voy a dejar... Tenía un sistema armado para ir sacando fotos regularmente. Dijo, bueno, voy a dejar esto sacando fotos solo y veo qué hay. Y en un momento baja y ve una de esas fotos y encuentra un píxel que no se esperaba estar. Que no se esperaba que ese píxel esté ahí. Y empieza a ver de qué se trata eso. Bueno, y a partir de ahí contacta, no sé si ya está por ahí o bueno. Contacta a una astrónoma de la Universidad Nacional de La Plata para que lo ayude a determinar de qué se trataba esto. Y este descubrimiento así. ¿Ya tenían contacto ellos o a partir de ese píxel ya...? No, ellos no tenían contacto. Lo que pasa que, por lo que cuenta Víctor en este podcast, lo relata todo Víctor. Y después habla al astrónoma que vamos a hablar ahora. Lo que él decía es, vos tenés que reportar este tipo de descubrimientos a una sociedad internacional astronómica. Y tenés que decir, encontré esto. Entonces cuando vos decís, encontré esto y mandás la foto, reportás este objeto, todos se van a meter a decir, bueno, a ver qué es y a ver quién lo publica. Entonces él lo que quería era que este descubrimiento y esta publicación y el estudio de este fenómeno que ahora vamos a hablar, lo haga alguien de Argentina. Entonces ahí se comunica con una astrónoma de la Universidad Nacional de La Plata, que se llama Melina Versten, que la tenemos ahora en línea, creo, por ahí. Bien, está con nosotros ahí Melina. Hola Melina, ¿nos escuchás? Hola Melina, ahí está. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ahí está. Bueno, gracias por estar hoy con nosotros. Recién, no sé si estabas escuchando, pero venía contando un poco lo que yo escuché en el podcast, que es que este astrónomo que se llama, este astrónomo amateur que se llama Víctor de Rosario, puede ser, es de Rosario, ¿no? Sí, sí. Bien, encontró un día de casualidad fotografiando una determinada galaxia, encontró un píxel que no debería estar, que no sabía que, no estaba reportado que haya algo en ese lugar, y te pasó las cosas a vos, y esto, en tus palabras, es un descubrimiento, va, por lo que escuché en el podcast, que es similar al gol de los ingleses. Entonces, yo quiero que nos cuentes de qué se trató ese descubrimiento y lo que Víctor encontró y que vos después pudiste estudiar. Bueno, la historia es súper larga, obviamente. Uy, ¿se escucha muy mal? Se entrecorta, pero se escucha. Bueno, no sé, no sé cómo podemos hacer, porque estoy del... Déjame chequear, a ver si tengo la internet, pasa que no sé si nos los hago perder tiempo. Ay, no pasa nada. Decime vos. No, contanos, contanos, porque se corta la imagen, pero el audio se escucha bien. El audio se escucha, el audio se escucha. Entonces, este píxel que cambiaba de tamaño, que vos podés reportar el tamaño de lo que tiene, vos decís, bueno, esto tiene tal tamaño, y después a la siguiente foto tenía otro tamaño, y a la siguiente foto tenía otro tamaño. ¿Un píxel como cuando vemos borroso? Un puntito negro en el cielo. Un puntito negro. Había una galaxia gigante y abajo había un puntito negro. Ahí está, Melina. Ahí está, Melina. Ahí está. Y este píxel iba cambiando de tamaño. Entonces, ¿de qué se trataba este píxel? Bueno, la realidad es que yo me contacté con Víctor cuando salió un telegrama a la comunidad científica y leí un poco lo que él describía en ese momento. Y a mí lo que me llamó la atención, básicamente, es que si bien ese píxel que vos comentás aumentaba de brillo, no era muy brillante y era muy rápida su evolución. Entonces, justo se dio las coincidencias que se dan a veces en la vida, de que muy cercano a este otro chico, Federico García, que lo conocía muy bien a Víctor, porque Víctor, como bien puede decirse, es astrónomo amateur, y él ha participado en muchos eventos amateur y el papá de Federico es uno de los organizadores de muchos eventos amateur, entonces tenía el contacto directo con él. Entonces, charlando con Federico, que trabajaba en temas afines a los míos, a los nuestros de nuestro grupo, lo contactamos, hablamos por Skype en ese momento. Parece viejísimo, pero... No, sí, sí, pero ¿qué es lo que estudia tu grupo en particular? ¿Vos al estudio de qué te dedicas? Justamente a las supernovas, que es lo que descubrió Víctor. Yo hago modelos teóricos de explosiones de supernovas, y justamente venía muy informada de que en el mundo, estaba todo el mundo tratando de encontrar lo que... Ese es justamente el modelo que pusimos nosotros con los datos de Víctor, por eso que estás proyectando los puntitos azules, son los datos de Víctor. Mirá, si vamos a la imagen anterior, para que dimensionemos de lo que se trata, la galaxia es esa cosa negra que se ve en imagen, ¿no? Lo que estaba apuntando Víctor al telescopio. Sí, estoy mirándola porque no es la misma que te mandé, pero... No, no, es la que estaba en la publicación. Y lo que Víctor reportó es un puntito que hay abajo con un circulito blanco. No es esa cosa negra gigante, ¿entendés? No, 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 no. Afortunadamente ahí se ve mejor, por ejemplo. Esta es una imagen de la galaxia que él tomó a la 1 al 43 de la mañana, y fíjate que casi una hora después, si uno tiene buenos ojos, y esto lo hacemos en las presentaciones, muchas veces ponemos el circulito donde aparece la supernova. Hay un puntito allá. El puntito. Ese puntito. Para descubrir supernova tenés que hacer muchas veces restas de imágenes previas para que... Melina, para... Tenés que sacarte la galaxia encima. Para entender, yo no entiendo nada de astronomía, no entiendo nada de nada. La supernova... ¿De qué se trata? Claro, habla como una noche histórica. ¿Por qué fue histórico este descubrimiento? ¿Qué es lo que descubrió Víctor? Bueno, bueno, lo histórico no es el descubrimiento de una supernova, porque supernodas se descubren todos los días, hoy por hoy. Lo histórico es el momento en el cual lo descubre, porque la supernova vos no sabes cuándo y dónde va a explotar una supernova. O sea, él lo que agarró es... Pero es que haya uno, dos o tres supernovas por sí, por... Ahí se cortó. Sí. Ahí está, porque se fue cortando. Se me cortó, creo. Entonces, una supernova es la muerte de una estrella, una cosa así, por lo que yo escuché en algún momento de la vida. ¿Es así? Es la etapa... Las etapas finales evolutivas de las estrellas. Bueno, también pueden ser no masivas, pero pongámoslo en este caso son de las estrellas masivas. Sí. Exacto. Entonces, Víctor, lo que agarró es el momento exacto donde explota. De eso se trata. El momento exacto donde técnicamente emerge la onda de choque en la superficie estelar. La explosión se pasa en el núcleo de la estrella. El tema es que tarda un tiempo entre que esa explosión llegue a verse en fotones, en luz. Exacto. En luz óptica. ¿Y cuáles son las chances de que esto ocurra? De que una persona común que apunta un telescopio al cielo pueda llegar a ver este fenómeno. No, no, son bajísimas. Es como habíamos hecho el cálculo. Es como haberse ganado dos loterías. No una. La probabilidad del encuentro de eso por el momento... Porque, como te digo, vos sabés que explotan supernovas en todas las galaxias, pero no sabés dónde ni cuándo van a explotar. Exacto. Y el momento específico, ese que captó Víctor, dura muy poquito. Estamos hablando de que dura menos de un minuto. No. Entonces, acá el problema, el tema, lo crítico de lo que descubrió Víctor no es simplemente haberla agarrado, sino que además le sacó un montón de imágenes. Ah, ahí va. Entonces sacó una secuencia y pudimos, al tener la secuencia, hacer un estudio de la evolución de eso, porque la evolución de esa es tipo casi como vertical. Sí. Muy rápido. Es generalmente rápido. Entonces, si vos no estás en el momento justo, en el lugar justo, sacando imágenes, quizás sacás una, y después sacás media hora, después otra, y ya te perdiste la evolución de eso. Entonces, es muy crítico para poder testear con los modelos, los modelos teóricos que predicen la existencia de esta fase, donde uno puede inferir un montón de parámetros físicos, observarla. Y lo que pasó fue que cuando yo lo contacté y él me empezó a contar lo que había dado, me di cuenta de que había captado el objeto en esa fase específica. Y eso viene en contraposición de todo lo otro que yo sabía, porque sé que existen relevamientos a lo largo de todo el mundo, con inversiones de mucho dinero, para intentar captar esta fase evolutiva de las supernovas. Y nadie lo pudo hacer. Hay gente trabajando, gente que... Y no han podido encontrar lo mismo. La pregunta es, ¿Víctor se dio cuenta de lo que había descubierto o charlando con ustedes después entendieron lo que había descubierto? Él se dio cuenta que lo que observó era real, pero le parecía raro porque él, que tenía experiencia en supernovas, le parecía raro que el objeto fuera débil, porque ópticamente es débil en esta fase. O sea, en el óptico débil, uno espera que sea mucho más brillante en el infrarrojo. Entonces, él claramente se dio cuenta que estaba observando un objeto real, y hizo unas observaciones de calidad. Por acá no tenemos mucha formación en astronomía. Para que se entienda, él lo vio con un determinado lente, que era muy difícil ver, muy poca luz. Si lo hubiese visto con otro lente, con el lente infrarrojo que vos decís, se veía mejor, ¿a eso te referís? Suspenso. ¡Ay, suspenso! ¡Ay, no! No, en clorrojo no. Si no, lo que te digo es que las supernovas emiten más hacia el ultravioleta. No, no pasa nada, no pasa nada. Estas supernovas se emiten más en el rango más azul, o sea, en ultravioleta, en el X. Pero de todos modos, con el telescopio que tenían, no podía observarlo de otro modo. Lo que te quiero decir es que las supernovas en esas fases son muy calientes, y brillan mayoritariamente en otra parte del espectro de los romanos. Toda esa información quizás él no la tenía, no sabía exactamente. Simplemente vio ese punto, vio que cambiaba. Vio ese punto, vio que evolucionaba muy rápido. Pero las supernovas, que él usualmente observa, porque él lo sabe de supernovas, las observa en otra fase evolutiva donde son más brillantes. Si te fijás en el modelo que yo tengo, ahí se ve. Esta fase no es tan brillante, no es tan luminosa, sino que básicamente es muy rápida y es muy luminosa en otro rango del espectro nanomagnético. Lo que, al discutirlo con nosotros, claramente yo le dije en ese momento, mira, esto es para intentar publicar en la revista Nature, pero necesitamos la exclusividad de los datos, porque si no, no podés publicarlo. Para que entendamos, la revista Nature es una de las mejores revistas de ciencia. Es como ganarse un Oscar. Es ganarse un Oscar en la ciencia, y es muy difícil publicar desde Argentina, porque sale muy caro publicar en la revista Nature. No, no, perdóname, no es que sea por caro, porque de hecho es gratuito, sino porque hay una aportación de apellido muy fuerte, y cuando vos no tenés afiliaciones de Berkeley, Harvard, qué sé yo, es muy difícil publicar, y de hecho, te recalco que debe haber contadas con las de las publicaciones de autores argentinos, científicos argentinos, de instituciones argentinas, porque no debemos ser argentinos en Estados Unidos, que ser argentinos con afiliación argentina, que hayan publicado en la revista Nature. Particularmente, sí. No, ahí la pregunta que quiere ir más al costado humano, y no tanto técnico, es cuando, usted le cuenta esto a Víctor, cuando entiende la dimensión de esto, ¿qué dice él, qué le pasa a él, siendo alguien tan fanático? No, él estaba muy feliz, él estaba muy contento, porque él, de hecho, estaba tratando de contactarse con personas argentinas, nosotros no nos conocíamos, después obviamente hicimos un vínculo, la hemos pasado muy bien, nos hemos divertido mucho, hemos estado muy felices con todo el proceso y todo lo que pasó, pero para él fue lo mejor, no puedo decir lo mejor que le pasó en la vida, porque supongo que debe tener cosas asociadas a lo afectivo, que quizás sobrepasan eso, pero claramente fue una de las mejores cosas que le pasó, algo que no hubiera soñado nunca, así que muy contento, de hecho, alguna vez yo le he preguntado en las presentaciones, vos que hubieras preferido ganarte la lotería o esto, y él dice que prefiere haberse ganado esto, haber descubierto esto. Haber descubierto esto. Para él fue un gran logro, y no solo para él, para nosotros también fue una cosa muy especial, muy hermosa, fue una vinculación entre dos comunidades que usualmente no hablan, serlo a Víctor, ponernos de acuerdo, tuvimos que también no relajar la parte, porque obviamente el científico es mucho más técnico al hablar, la otra persona usa sus palabras, entonces hay toda una cuestión de aprendizaje mutuo, que fue muy hermosa, y por supuesto ni hablar que fue muy beneficioso para nuestro grupo de investigación, de reciente formación, porque ya hace muy poco que volvía al país, si yo no hubiera estado acá, yo y mi grupo, yo y mi pareja que también trabajó en el curso, probablemente lo hubiéramos perdido, porque no toda persona sabe el valor científico que tenía lo de Víctor, y Víctor estaba buscando gente que le diera bola sobre lo suyo, se contactó con algunas personas no específicas en el área, de hecho no las pudo ni contactar, porque justo cuando lo descubrió fue el 20 de septiembre, ahí está, generalmente los astrónomos están en una reunión anual, entonces las personas que él contactaba no estaban en sus lugares de trabajo, entonces ni siquiera le respondieron el teléfono, y él ya estaba a un punto de entregar los datos a gente de afuera, lo cual hubiera sido una oportunidad única, nosotros no tenemos las capacidades, ¿por qué también cuesta tanto publicar en estas revistas, que en realidad tienen mucho marketing? Es porque nosotros no tenemos acceso a los grandes telescopios, no tenés acceso tecnológico, el verdadero les cayó del cielo, el verdadero me cayó del cielo, Sí, 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 sí. Una vez para Víctor, dice acá el chat. Igual vuelvo a decirte, desde el punto de vista de la comunidad local, y si querés, localmente, el trabajo trascendió mucho desde el punto de vista de la divulgación científica, como lo que estamos haciendo en este momento, no tanto desde el valor científico, no así en el plano internacional. Lo digo a modo de color, no sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, 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 se entiende perfecto. Siempre se comió toda la historia, ay qué lindo el cerrajero que encontró la supernova, lo cual es loable y es magnífico, y siempre hemos nosotros puesto también el énfasis en eso, pero acá hubo un valor científico, y un análisis teórico y conceptual muy fuerte, y fue un año entero de estar ahí luchando. Y de pelear para que te lo publiquen, claro. Porque no es fácil, a full, a full, y eso obviamente que a nivel internacional no lo considero como una cuestión particular mía, porque yo también estuve afuera mucho, a mí más o menos me conocían, pero es del grupo que nos ayuda hoy, mañana, pasado, si vos publicaste también en una revista así, que era por una de las cosas por las cuales hicimos el esfuerzo, tenemos más posibilidades de publicar de nuevo, y cosas novedosas, porque a veces no te tomas en serio. Entonces eso ayuda, ayuda a posicionarte a nivel internacional y a poder también después en el futuro plantear nuevas paradigmas de las cosas, que es lo más difícil que sucede cuando uno viene de países periféricos, como los nuestros. Te hago una pregunta, ¿seguís trabajando con Víctor? ¿Siguen en colaboración obteniendo imágenes y obteniendo...? Mira, pasa que en la vida pasan muchas cosas a todos, entonces seguimos en contacto, a veces más, a veces menos. Claro. Como yo igualmente me dedico más a la parte de la teoría, no hemos hecho otros trabajos, pero cada dos por tres cuando hay alguna inquietud discutimos algunas cosas, el siempre observa cosas interesantes, pasa que a veces uno por la cantidad de cosas que tiene que hacer no se logra, pero obviamente que seguimos en contacto mucho desde el punto de vista de la ciencia, pero también desde el punto de vista del humano, porque tenemos mucho afecto. Exacto. La verdad. Con él, con José Luis, que fue su compañero, porque primero uno la observó, después la siguió José Luis en el otro telescopio, ellos tienen dos telescopios en Rosario. Sí, eso lo mencionan en el podcast. Sí, claro, que son el Gémini de Rosario, porque los Géminis son dos telescopios, que son también dos telescopios, entonces ellos se hacen llamar el Gémini de Rosario. Así que es muy lindo, tuve la oportunidad de ir a su casa y ver el telescopio cuando lo fui a visitar. Bueno, es una persona maravillosa, Víctor. Quizás lo han escuchado ahí, o lo han invitado, el modo en que transmite la pasión que tiene y el conocimiento que tiene. Nada, de cómo se le fue dando todas las cosas en la vida, cómo no hay un único camino también para hacer las cosas. O sea, hay muchos aprendizajes que uno puede sacar de una cosa así. Bueno, te agradecemos un montón y, bueno, nada, esperemos que sigan descubriendo, publicando, y que, bueno, que siga la ciencia argentina posicionándose y defendiendo, ¿no? Un poco el espacio, porque eso también hace que eso, lo que sea nadie, que tenga más subsidios, que tenga más herramientas. Que tenga más posibilidades, te dan más posibilidades. Te mandamos un abrazo grande. Ay. Ya llega. Dale, un abrazo grande. Gracias, Melina. Un beso. Ahí está, pasa Melina. Y, bueno, qué locura. Yo te hago la pregunta, Nadia. Si yo te voy a elegir ganarte la lotería como te ganaste, o descubrir una supernova como... No, esto es lo que hizo Víctor. ¿Posta? Sí, posta, pero a ver, a ver si mencionás, el tipo estaba, tenía su... ¡Está ya está girando! ¡Dale! Pero tenía el telescopio apuntado a posta a una galaxia, dijo, bueno, lo voy a dejar. Y agarró un fenómeno único que telescopios de miles de millones de dólares apostados y automatizados en todo el mundo no lo pudieron ver. Es como si agarras tu telescopio que tenés en tu casa y apuntas al departamento de enfrente. ¿Y qué pasa, Meli? ¿Qué agarras? ¿Qué agarras? Teta. No era teta. Bueno. Dale. Tienes el pixel. ¡Gracias!